Él, como muchos otros niños, no ve bien y no tiene los recursos para unos lentes que le permitan ver bien para aprender. Un poco de tu ayuda puede ser la diferencia entre desarrollar o no su potencial. Llama al 723-6688 o deposita un donativo en la cuenta Banamex número 50. Ver bien significa aprender mejor. Y aún más, significa ser feliz. Ayúdalo.